Muy buenas, hoy es un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de qué es lo que se va a venir al juego en el próximo mantenimiento y es que tenemos, bueno, un mantenimiento muy sabrosón de esos de los que ya no hay apenas, ¿vale? Y es que se viene un nuevo crossover y por una vez estoy feliz de que venga un crossover antiguo y es que va a volver Tensura, ¿vale? Va a volver, that time I was reconnected as a slime, ¿vale? No, I got, ¿cómo era? I got, I got, ¿vale? Que aquella vez que fui revivido como un slime, ¿vale? Bueno, reencarnado como un slime. Y estoy muy, 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 muy feliz por esto porque van a venirse unos personajes que están tremendamente rotos. Así que, bueno, primero de todo, ¿cuándo viene este mantenimiento? Este mantenimiento viene el día 15, ¿vale? O sea, el día 15 acaba, el día 15 a las 12 más o menos, que es cuando acaba el mantenimiento, empieza el crossover y dura hasta el día 1 de febrero. O sea, que va a estar prácticamente dos meses, va a estar un mes y medio, ¿vale? Eso es literalmente un mes más de lo que ha estado en la japonesa. La japonesa estuvo dos semanas, nada más, dos semanas. Y bueno, ¿qué va a traer este crossover? Porque va a traer muchas cosas, tiene muchísimas cosas. Bueno, lo primero de todo, antes de entrar aquí, que no quiero haceros el spoiler de esto, primero van a venir unos cuantos login bonus, ¿vale? Primero, este login bonus, nos van a dar estos tres stickers y un ticket de un personaje de cinco estrellas aleatorio de todos los anteriores que han salido, ¿vale? O sea, de los de esto, ¿vale? Tanto de los normales, como los de Navidad, como los de Año Nuevo. En mi caso, me viene perfectamente porque, si no me equivoco, yo tengo la cantidad increíble de cero personajes de este crossover. Porque creo que no tengo ni a la... No, no tengo ni a la... A nadie, ¿no? No tengo a nadie, ¿vale? O sea, lo único que tengo es dos pedazos de Rimuru Slimes y ya está, porque creo que Avenimaru tampoco lo tengo por aquí. En fin, no tengo absolutamente nada. Entonces, en mi caso es... O sea, que lo que saque es un win-win, ¿vale? Pero eso, nos van a dar un ticketcito para poder conseguir a cualquier personaje de los que han salido antiguamente, ¿vale? Y luego, pues bueno, nos darán, pues, 30 gemitas, Rainbow Jam, etcétera, etcétera. Y luego van a ver, pues, unos cuantos... unos cuantos logins de tickets, ¿vale? De tickets normales y corrientes, ¿vale? Los tickets que tenemos siempre con los crossovers. Ahora, ¿qué más cosas hay? Pues están estas campañas, ¿vale? Ya sabéis que si le dais a Reddit... Eh... A Reddit, a Discord... Y a aquí... Pues, eh... Os van a dar... Si me deja... Bueno, nos va a dar... Eh... Cristales, ¿vale? A ver, no me dejará ponerlo en... Vale, aquí. Os van a dar tres cristales, ¿vale? Así que los cogeis. Pumba, perfectamente. Y ya está. Y ahora, el DJ. O sea, ¿qué es lo que va a venir en este crossover? Que es lo importante. Primero, van a venir estos tres nuevos personajes. Demon Lord, Rimuru... Eh... El señor... El señor... Diablo... Y... Combat for Milling, ¿vale? Los tres personajes están muy rotos. El Rimuru y el Diablo... O el Diablo... El que más, ¿vale? Eh... Ahora vamos a ver qué es lo que hacen. Obviamente van a volver todos los eventos antiguos. Van a poner... Va a venir el primero... Con los mismos logins. O sea, con los mismos... El mismo personaje, ¿vale? Que... Y los mismos objetos, perdón. Eh... Luego, la segunda parte que vendrá en un futuro. ¿Vale? La segunda parte vendrá en... No sé cuándo. No sé cuándo lo pone por aquí. Pero la segunda parte, o sea, la de Navidad, vendrá en Navidad. Y el Año Nuevo vendrá en el Año Nuevo. ¿Vale? Lo van a dividir así. Pero la parte nueva la tendremos ya también. Eh... Van a meternos las crestes. Esta que ya teníamos antes. Y aquí está lo guapo, ¿vale? Los nuevos personajes. Que uno de ellos, como ya os he dicho, es el Demon Lord, Rimuru. ¿Qué hace? Super Arts, 160.000% de daño mágico de oscuridad. Consigue un 40% de probabilidad de supercrítico durante el Super Arts. Mientras... O sea, y también le da a todos los aliados daño de oscuridad. O sea, 120% de daño de oscuridad. ¿Vale? El True Arts, 60.000% de daño mágico de oscuridad. Y además hace que todos los enemigos reciban 70% más de daño. Y además durante 40 segundos... Eh, bueno, esto se stackea, ¿vale? O sea, que esto es durante 40 segundos y se stackea. Y luego el Arts es un 17.000% de daño mágico de oscuridad. Y... Eh... Le da 150... De Arc Out después de que te hace... Después de que te... Después de que hagas un Super Arts. Eh... Y además te da un 100% de probabilidad de crítico. Luego tenemos la Combat for Millen. 160% de daño físico de fuego. Eh... Stackea hasta 510.000 de daño. Que... O sea, porque esto stackea. O sea, tú vas haciendo daño, daño, daño. Y está... Voy a buscar por aquí por el Discord exactamente... Qué es lo que hace. Si no... No os importa. Y así lo... O lo... Os lo digo bien porque... El problema es que... Hacen muchas cosas, ¿vale? Eh... La skill del Rimuru. Durante 7 segundos incrementa su propia estética en 20%. Eh... Y luego las... En plan, eso para añadir. Las habilidades. Tienen una habilidad que cuando tiene el 50% más de la vida... Eh... Incrementa su propio Argaoche en 5 por segundo. ¿Vale? Y además cuando su vida está debajo del 50%... Incrementa la resistencia de todos los aliados en un 30%. Y luego... Tiene una pedazo de otro weapon... Que lo que hace es que... Le da 40 de Ars a sí mismo... Y durante 5 segundos incrementa el Argaoche... Eh... De todos los aliados en 4 segundos. Esta es tremenda. Y además si la lleva equipada el Demon Lord Rimuru... ¿Vale? Incrementa... Incrementa el... El... Lo diré... El... El Argaoche de Rimuru en 1 por segundo. Y su propio ataque en un 70%. ¿Vale? O sea que está tremendo. Luego... Eh... La Milim... Que no sé por dónde la tengo... A ver... Voy a buscarla en la de estas japonesas. Te lo pondría por aquí, pero... Es más cómodo para mí... No mostrarlo. No tiene que cambiar absolutamente nada. Eh... La Milim... Es... Una vez que también es un Rampea. ¿Vale? Es un bicho que Rampea. Y Rampea y mucho. Eh... Y básicamente lo que hace ese encuentro... Es que hay un montón... Ha habido un montón de cosas en la japonesa desde que... Desde que salió el... Desde que salió esto. Han salido Halloween y todo. Esto fue hace unos cuantos meses en la japonesa. Y nos lo van a traer ahora. Pero ya digo, estos personajes... Estos personajes están tremendamente, tremendamente rotos. ¿Vale? Y si lo sacáis vais a... Vais a flipar con lo que hacen. Eh... Mira, aquí ya lo he encontrado. Por aquí. Eh... El... Es que estoy viendo los buffos. Porque también van a meterle buffo a los personajes. ¿Vale? Eh... Vale. Por aquí lo tengo. La Milim. Skill. 12 segundos de cooldown. 3000% de daño físico de fuego. Durante 10 segundos reduce la resistencia al daño del enemigo en un 10%. 22.000% de daño físico de fuego el Arts. Sana su propio estado alterado, excepto Feint, Paralysis, la maldición o la congelación. Y durante 20 segundos incrementa la resistencia a la parálisis y a la congelación de todos los aliados en un 100%. El True Arts. 30.000% de daño físico de fuego. Cada vez que se usa este True Arts, incrementa el Break Power de este True Arts en 3000. Hasta un máximo de 15.000. Cuando se usa el Super Arts, resetea el Break Power de este Arts de nuevo a 3000. ¿Vale? Super Arts. 170.000% de daño fuego de físico. En cada vez que se utiliza este Super Arts, incrementa el daño de este multiplicador en un 170.000 adicional. ¿Vale? O sea que la primera vez va a hacer 170.000. La segunda vez va a hacer 340.000. Y la tercera vez va a hacer 510.000. ¿Vale? Cuando se usa el Arts o el True Arts, en vez de el Super Arts, resetea los Stacks a cero. Y entonces vuelves a hacer 170.000 de daño. Tira, y luego las habilidades. La primera, la habilidad propia, es que cuando no está afectado por ningún estado alterado, incrementa su propio daño y resistencia, bueno, y Break Power, perdón, en un 50%. Y luego, por último, tenemos al Diablo, que es otra bestia. Tiene 11 segundos de cooldown, su skill, 1700% de daño físico de fuego, perdón, de oscuridad, e incrementa su propio Arts en 40. El Arts hace 17.000% de daño físico de oscuridad y durante 20 segundos incrementa la recuperación de los objetos de defensa de todos los aliados en un 30% y además reduce el ataque del enemigo en un 30%. El True Arts hace un 50.000% de daño físico de oscuridad y durante 20 segundos reduce la evasión del enemigo en un 40% y su resistencia física en un 80%. Y por último, el Super Arts hace un 130.000% de daño físico de oscuridad, tiene un 100% de probabilidad de infligir ceguera al enemigo y durante 30 segundos reduce la resistencia a la oscuridad del enemigo en un 120%. Además, tiene una habilidad que es que cuando su vida está por encima del 90%, incrementa el Arts de las unidades que estén a la derecha o a la izquierda de Diablo en 6 por segundo. O sea que si pones a Diablo en el medio, el primero y el tercero van a tener 6 de Argaouch por segundo, ¿vale? Esto es increíble. Sinceramente, me parece muy guay. Y luego tiene su True Weapon que básicamente cuando se la da Diablo, la pasiva esta en vez de necesitar un 90% de la vida o más, es un 80% de la vida o más, ¿vale? Está muy guay. Y luego, ¿qué más? Buffs a todos estos, ¿vale? Literalmente a todos estos y además le van a dar Dream of Awakening. No me voy a poner a traducir todo porque eso va a ser para un vídeo aparte, porque si no esto se me hace súper largo. Pero bueno, vas a poder conseguir las True Weapons, vais a poder conseguir todo, ¿vale? Todo, prácticamente todo vais a poder conseguirlo gratis en plan las True Weapons porque hay un ticket que vais a poder intercambiarlo por las True Weapons. Los personajes obviamente tenéis que sacarlos, pero las True Weapons las vais a poder conseguir gratis, sin necesitar Remuyens, ¿vale? Y nada, resetearán el Funtur Euro. Ya está. Yo por mi parte, tengo 741 gemas, de esas cuales 375 son de pago. Espero sacar el Remuru, porque el Remuru con el Vox funciona de puta madre. Entonces eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale like, suscribíos al canal si no estáis suscríbete, me gusta mi contenido. Y en los comentarios decidme si esperabais este crossover, si no lo esperabais o lo que vosotros queráis, ¿vale? Así que eso. Como siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.